Música Vale, ahora pasemos al Facebook Pero hoy, como no sé, es un especial de celebrar el Crepúsculo He anat al Facebook, no de una ciudad del Bajo Bregat Sinó de una ciudad que me agradaría que estigués al Bajo Bregat Que es Forks He trobat un grupo de Facebook De gente Diría castellano pero castellano es, claro, es gente latina Que vive a Forks Y el grupo se dice ¿Qué pasa en Forks? Voy a ser el nombre de una sitcom ¿Qué pasa en Forks? ¿Oi que sí? Y entonces tienes ahí como un cariño He traído unas cuantas vírgenes para comer hoy Se llama nervioso ¡Qué festín! ¡Qué festín! Bueno, os paso a leer un par Porque básicamente en este grupo de ¿Qué pasa en Forks? Es madres preocupadas por el COVID Ahora mismo he intentado como tirar para atrás Pero claro, es que todavía es COVID COVID, COVID, COVID Pero los vampiros están O sea, los vampiros no les afecta el COVID Pero es que claro, estos son madres latinas Que pues ahora mismo no están preocupadas por los vampiros allí El COVID es más amenazante Los vampiros allí tienen tratado de... Los vampiros allí son sexys Entonces no pasa nada Claro, no matan tampoco A personas, animales sí Como nosotros también matamos animales Somos un poco vampiros Deberíamos dejar de matar animales Hoy no vamos a hablar de este tema Sandra nos habla de... No habrá clases debido a los vientos Quédense en casa Cuídense Me gusta como pensar que todo lo hacen Como en este tono Como que suena de fondo Ti, 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 ti Mientras escriben todos los posts de Facebook Y Samuel le contesta ¡Muchas gracias! Silvia, gracias Sandra Tú siempre pendiente de todo para nuestra comunidad ¡Ay, cabe! Es tan bonito Forks Me quiero mudar ahora Sandra nos habla de otras cosas Por ejemplo Nos advierte que... ¿Para qué está hecha esta página concretamente? Esta página se creó para acceso a asuntos En el pueblo de Forks, Washington Y es para las personas que leen y hablan en español O sea ¡Nosotros! Pero ¿y qué? Sandra es la única persona... Es como la portavoz del pueblo ¿No? Es la que habla del pueblo de Forks Y luego... ¿No? ¿O qué? Sí ¿Solo habla ella? Ahora te doy otro comentario de ella Sí, sí También está preocupada, por ejemplo Sí, es que se va a presentar la alcaldesa seguramente Esa chica Dar un par de años Por ejemplo Antes avisaba La encuesta de arriba se trata de esfuerzos Para la prevención del uso y abuso de drogas por jóvenes Por favor, llénenla Y comparta con otros Sobre todo después de la experiencia que han tenido Seguramente de peña muy pasada Por Forks Yendo allí a visitar a ver si cae algo Que yo lo entiendo Que si tú vives por cerca allí Por Washington Pues después voy a pasar una vuelta A ver si hay algo No sé Washington que no es Washington DC Que es el Washington que hay en Seattle, ¿no? Claro, sí Al otro lado Definitivamente Pero la encuesta que de ella ¿Qué preguntaba? ¿Drogas sí o drogas no? ¿Quién era la pregunta? ¿Qué tipo de drogas quieres? Pues si quieres lo busco en Facebook Pero voy a tratar de ver más El 20 de septiembre Voy a buscar Estamos saliendo El periodismo en directo ahora mismo Es la droga favorita ¿En qué está? ¿Qué tan serio cree usted Que es cada uno de los siguientes problemas Entre los jóvenes De sexto a doceavo grado Que nosotros no entendemos A qué se refiere Segundo de la ESO Más o menos Pero son como seis años Son seis grados Pero es que ellos Se hacen silencio Para ellos la primaria Llegaste a segundo de la ESO O sea, es una encuesta Para tú Suponer Lo que creen que consume la gente Porque ella está preguntando a ti ¿Cómo de serio crees que es esto? Y te va a preguntar Por el consumo de alcohol El consumo de marihuana o hachís Mal uso de medicamentos Prescripción Otras drogas Consumo de tabaco Cigarrillos electrónicos U productos U otros productos Electrónicos para vapeo Vapeo Me mola Conducir bajo la influencia de alcohol Conducir bajo la influencia de la marihuana Depresión Suicidio Esto no es un consumo O sea, depresión Suicidio Hostigamiento Mi droga favorita Perdona Estás incluyendo Es que Claro, es como Son problemas de la comunidad Pero todavía no estamos hablando Solo de las drogas Sandra cancelada Desde aquí cancelada O sea, que hemos dicho Es como Están mezclando muchos temas Sandra pobrecita Claro que sí, Sandra Tú Es que están mezclando muchas cosas Como a ver Sobre el consumo de drogas Sobre la psicología Porque claro Es como Ahora el bullying Ahora el suicidio Ahora la droga Ahora yo que sé Puedes hablar de plan Es que tienen sucia la calle O sea, que problemas hay en la comunidad Hay muchísimos más problemas Pero decidete por uno O hazlos todos Y lo más importante Que es Crepúsculo, coño ¿Por qué no hay una encuesta de Crepúsculo en este grupo? ¿No os creéis que habrá como un día al año Que celebren ahí Crepúsculo En plan Como fiesta del pueblo? No sé En plan Las festas ¿Sabes? La festa major de Forks Es una fiesta Espera Espera Que pugui pasar Durant todo el programa Espera Espera que quizás os explique esto ¡Vienen sorpresas! ¡Sampaya! Sí, sí, sí Bueno, la encuesta sigue con más mierdas De larga Sí, de hacerse daño Y las drogas Y las drogas no ¡Sampaya!